Gente, les aviso que estos cuernos de Junozi dorados, se lanzarán hoy a las 8 PMST, con 5000 copias, para conseguirlo, deberás ingresar a este juego que te dejaré en la descripción y comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberás ingresar un código que el creador Junozi estará dando por su Twitter, los códigos se los estaré pasando por la comunidad, así que no olviden pasarse por ahí, cuando tengas el código, canjearlo dándole a la puertita y te aparecerá el cartel de compra, y lo reclamas y listo ítem conseguido, estos son los horarios de los distintos países en los que saldrá el límite, te deseo mucha suerte en conseguirlo, saludos, nos vemos.